En un escalofriante giro de los acontecimientos, la entrenadora de tiburones Gabriela Vázquez es atacada salvajemente por el mismo tiburón que entrenaba. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Este es el espeluznante accidente de un renombrado Centro de Conservación de Animales y Acuario Público de España. Bienvenido a Indomable. Gabriela Vázquez, una experimentada y apasionada entrenadora de tiburones, trabajaba diligentemente con dos tiburones tigres, Javier y Alonso, en un bullicioso Centro de Conservación de Animales en un acuario público de España. El centro era el destino favorito de familias, niños y entusiastas de la vida marina que acudían allí para presenciar la diversa variedad de especies de peces y los extraordinarios tiburones. Javier y Alonso, que eran criaturas típicamente dóciles, residían en un recinto separado diseñado para que los visitantes pudieran observarlos de cerca, mientras Gabriela los alimentaba y entrenaba. Estos inteligentes tiburones eran famosos por su receptividad a las órdenes de Gabriela. Javier era más receptivo a la música y Alonso a las formas. Entregados por su comportamiento, los expertos visitaron el centro para estudiar a los tiburones y explorar la posibilidad de cambiar la percepción pública sobre los peligros asociados a estas criaturas incomprendidas. Un fatídico día. Gabriela se enteró de un espectáculo de alimentación de tiburones en vivo con Javier y Alonso, programado para el día siguiente. Entusiasmada para mostrar su capacidad para obedecer órdenes y mantener su carácter amable, Gabriela llegó temprano al trabajo para asegurarse de que los tiburones estuvieran listos para el gran acontecimiento. A medida que avanzaba el día, crecía la expectación entre los visitantes, deseosos de presenciar la extraordinaria exhibición de adiestramiento de tiburones. El espectáculo comenzó con Gabriela de pie sobre una plataforma. En medio del recinto lleno de tiburones, los espectadores estaban embelezados viendo a los tiburones adiestrados. Javier y Alonso siguen las órdenes de Gabriela con precisión y gracia. Sus movimientos eran hipnóticos, y el agua parecía cobrar vida mientras los tiburones nadaban con gracia por ella. Con el tiempo, Gabriela se había compenetrado con los tiburones que habían llegado a confiar en ella y respetarla. Cuando daba otra orden, los tiburones obedecían, demostrando su impresionante nivel de adiestramiento. Sin embargo, cuando el suministro de alimentos disminuyó, el comportamiento de los tiburones dio un giro siniestro. Hicieron caso omiso de sus órdenes y chocaron agresivamente contra su plataforma. El público contuvo la respiración cuando Gabriela sospechó que el hambre había provocado el cambio. Con una sensación premonitoria, se acercó a un cubo de comida situado en el perímetro de la plataforma. Pero antes de que pudiera reaccionar, perdió el equilibrio y cayó al agua, aterrizando directamente sobre Alonso. La conmoción y el horror del movimiento fueron palpables, mientras el público observaba incrédulo el repentino giro de los acontecimientos. Fue como si el tiempo se detuviera mientras Gabriela se enfrentaba a la realidad de la situación, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Imagina el escalofriante terror que se apoderó de Gabriela al verse sumergida en el agua helada, rodeada por las sombras arremolinadas de tiburones agitados y potencialmente agresivos. Imagina las oleadas de pánico que crecían en su interior, cada latido del corazón golpeando como un tambor, ahogando cualquier pensamiento racional que pudiera haber sucedido. ¿Cómo reaccionaría usted a semejante pesadilla, sabiendo que los animales a los que ha dedicado su vida a entrenar y cuidar podrían traicionar su confianza en un abrir y cerrar de ojos, y que su instinto depredador se apoderaría de repente de usted? El público gritó horrorizado cuando la agresividad de Alonso se intensificó, percibiendo la caída de Gabriela como una amenaza peligrosa. Para escapar de la peligrosa situación, Gabriela nadó hacia la plataforma, pero Alonso se abalanzó agarrándole el brazo. Conmocionada y asustada al mismo tiempo, Gabriela no podía comprender que Alonso la hubiera atacado. La sangre brotó de su brazo enturbiando las aguas, mientras Javier estaba preparado para atacar también. Gabriela le daba puñetazos y golpes en la cara, pero él persistía mordiéndole el brazo sin descanso. Mientras tanto, Javier atacaba, hundiendo sus afilados dientes en la pierna de ella y destrozando su traje de neopreno y su carne. Gabriela sintió que tiraban de sus miembros en distintas direcciones, que le desgarraban los muslos y le aplastaban los huesos. El dolor abrazador la hizo gritar de agonía, con el sonido amortiguado por el agua que la rodeaba. Indefensa y luchando por mantener la cabeza fuera del agua, Gabriela sintió el implacable ataque de los tiburones, que no mostraban piedad. El brutal ataque duró minutos agonizantes, hasta que el personal y los entrenadores corrieron al lugar y sometieron a los tiburones con tranquilizantes. Una vez inmovilizados, el equipo rescató a Gabriela y la llevó de urgencia al hospital para que recibiera tratamiento. Sufrió heridas graves en el brazo y la pierna, acompañadas por una profunda herida de mordeduras múltiples. El Centro de Conservación de Animales se enfrenta a una difícil decisión. ¿Deben practicar la eutanasia en los tiburones, trasladarlos a un recinto más aislado o liberarlos en la naturaleza? Gabriela sobrevivió milagrosamente al desgarrador ataque. Pero se enfrentó a un largo y arduo proceso de recuperación, con la perspectiva de volver a caminar algún día. Mientras tanto, el Centro de Conservación cerró temporalmente sus puertas mientras lidiaba con el destino de los tiburones. Tras este espantoso incidente, surgieron dudas sobre la seguridad del adiestramiento de grandes depredadores y las posibles consecuencias de tales interacciones. Aunque no se puede subestimar la pericia y dedicación de los adiestradores de tiburones como Gabriela, este ataque sirve de crudo recordatorio de que estas majestuosas criaturas siguen poseyendo un instinto que puede desencadenarse inesperadamente. Para Dante Marshall y Reed, pescadores submarinos con licencia, se trataba de un día cualquiera en el que se embarcaban en una aventura de pesca submarina frente a la costa australiana. Su amor por el mundo submarino y la emoción de la captura los unía una y otra vez. Pocos sabían que este viaje daría un giro espeluznante. Las aguas de la costa australiana son realmente magníficas. Un impresionante tapiz de azules y verdes que se extiende sin fin en el horizonte. Las aguas cristalinas, repletas de vida marina diversa, forman un paraíso submarino para submarinistas, buceadores y pescadores submarinos por igual. Los vibrantes arrecifes de coral, habitados por una colorida variedad de especies de peces, crean un impresionante acuario natural de belleza incomparable. A medida que el sol se filtra a través de las aguas cristalinas, proyectando un resplandor radiante sobre el paisaje circundante, es fácil sentirse transportado a un mundo muy, muy diferente al nuestro. El suave vaivén de las algas y los gráciles movimientos de los bancos de peces se suman al ambiente tranquilo, creando una sensación de serenidad inigualable. El trío planeaba hacer exactamente eso. Llegaron a su lugar favorito. Se pusieron los trajes de neopreno, los fusiles submarinos, los cuchillos de buceo y los flotadores. Entusiasmado por empezar, Dante se ofreció de voluntario para ir primero, sumergiéndose en las aguas cristalinas en busca de peces loro. Con cada captura, Dante llenaba el flotador e impresionaba a sus amigos con su velocidad y precisión. Marshall tomó su turno a continuación, demostrando su habilidad al pescar peces más grandes para llenar su flotador rápidamente. Cuando Dante y Marshall terminaron, le llegó el turno a Creed. Con la misma experiencia que sus amigos, Reed llenó su flotador de peces. A medida que el día se acercaba a su fin, Reed anunció su plan para su última inversión. Dante y Marshall estuvieron de acuerdo, observando desde el barco cómo Reed se sumergía en las profundidades. Pasaron los minutos. La ausencia de Reed empezó a preocupar a sus amigos. Reed salió a la superficie, manando sangre de una mordedura en el brazo. Gritó frenéticamente sobre un ataque de tiburón, cargando con urgencia su fusil submarino. Ponte en los zapatos de Dante y Marshall, mientras contemplaban horrorizados como su amigo Reed luchaba por su vida contra un gigantesco tiburón blanco. Te invade una sensación de pavor e impotencia al ver cómo este feroz depredador ataca a Reed, con sus mandíbulas clavadas en su torso. Puedes oír los gritos ahogados de Reed y ver cómo el tiburón agita su cuerpo de un lado al otro en el agua, sacudiendo violentamente a Reed con cada movimiento. Tu corazón se acelera al darte cuenta de la gravedad de la situación y de la urgencia de actuar con rapidez. ¿Qué haría usted? ¿Tendría el valor de saltar al agua y arriesgar su propia vida para salvar a tu amigo? Sin dudarlo, un gran tiburón salta del agua. Aborda a Reed y lo arrastra de nuevo bajo las olas. Dante y Marshall entran inmediatamente en acción, cargan sus salpones y se lanzan al agua para salvar a su amigo. Encontraron a Reed con el torso entre las poderosas mandíbulas del tiburón, golpeando al depredador en la cara en un intento desesperado por escapar. Dante apuntó su arpón y disparó al vientre del tiburón, pero la situación no hizo más que empeorar. El tiburón sacudió violentamente el cuerpo de Reed, dejando a Marshall sin otra opción que disparar a su vientre de nuevo. El segundo arpón impactó, obligando al tiburón a soltar a Reed. Dante y Marshall sacaron frenéticamente a Reed a la superficie y lo subieron a la lancha. Inconsciente y gravemente herido, Reed necesitaba atención médica inmediata. Marshall le practicó CPR mientras Dante corría hacia la orilla. Gracias a sus rápidas acciones, Reed fue reanimado y fue trasladado a un hospital. El equipo médico del hospital trabajó sin descanso para tratar las heridas de Reed, realizando múltiples operaciones para reparar los daños causados por el ataque de tiburón. Su recuperación fue lenta y ardua, pero con el apoyo inquebrantable de sus compañeros, su familia y la comunidad de pescadores submarinos, Reed fue recuperando poco a poco las fuerzas. Y si antes eran amigos cercanos, cualquiera que haya saltado al agua y disparado un fusil submarino o un tiburón por ti, es tu amigo de verdad. Ahora son amigos para siempre, y la prohibición temporal de la pesca submarina en la zona suscitó un debate sobre el riesgo asolado a este deporte, y la necesidad de medidas de seguridad más estrictas para proteger tanto a los seres humanos como a la vida marina. El incidente sirvió de duro recordatorio de los peligros potenciales que acechan bajo la superficie, y de la importancia de respetar al océano y sus habitantes. Mientras Reed continuaba su viaje hacia la recuperación, se convirtió en un defensor de la conservación de los océanos, haciendo conciencia sobre la necesidad de coexistencia entre los seres humanos y la vida marina. Al compartir su historia con los demás, Reed destacó la importancia de comprender y respetar a sus poderosas criaturas, instando a los pescadores submarinos a dar prioridad a la seguridad y a cumplir la normativa local. Tanto los terribles encuentros de Gabriela Vázquez como los de Reed con los tiburones sirve de advertencia para quienes interactúan con estos sobrecogedores animales. Aunque es crucial apreciar la belleza y el poder del mundo natural, debemos respetar, debemos recordar, siempre tratarlo con el respeto y la precaución que se merece, porque no sabes si te enfrentarás inminentemente a un indomable.